El día de hoy aproximadamente a las 15 horas 3 de la tarde en la ciudad de Zamora en el auditorio de los juzgados primero y tercero de garantías penales juzgado primero y quinto de los civil, oficina de sorteos y oficios técnicos se realizó el lanzamiento oficial del proyecto implementación del archivo general de la función judicial de Zamora Chinchipe en donde vamos a desconcentrar alrededor de 30 mil procesos que ya no deben de estar a cargo de los secretarios de los juzgados aclaro que esa no es ineficiencia de los funcionarios judiciales sino de directrices que no hemos venido cumpliendo a nivel de la dirección hoy ya lo iniciamos, el día lunes empezamos esa descarga de los procesos y aspiramos a alivianar a los secretarios especialmente de esa carga donde les daremos mucho más tiempo para mejorar el servicio judicial El doctor Vinicio Sarmiento, director provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe nos dio a conocer que un grupo de personal de contratos desde el día lunes 8 de abril del presente año se integran se integra desde el día lunes 8 de la mañana empiezan a recibir los procesos archivados, abandonados e inactivos podríamos decirlo de esa manera ellos pasarán a un espacio físico adecuado que lo está entregando la dirección provincial de Zamora Chinchipe bueno, los procesos no se dan de baja pero como no están en uso no deberían de estar en las oficinas donde se ven paredes de procesos como digo, y no es por culpa o corresponsal del funcionario judicial quiero aclarar, sino justamente de la aplicación de políticas como la que estamos empezando ahora Sarmiento nos aseguró que el edificio de la dirección de la judicatura va a funcionar por la avenida del ejército y los juzgados van a funcionar en la calle Diego de Vaca junto al hotel Jimifa, excepto los del área social que es donde va a funcionar la dirección de la judicatura los juzgados van a funcionar en la calle Diego de Vaca junto al hotel Jimifa, en ese edificio nuevo que está terminándose entrarán todos, excepto los del área social como son los juzgados de las niñas y adolescentes estamos con las áreas ya adecuadas y también ya adjudicadas por oficinas Sí, verá, el edificio está en, la decisión de ese edificio está en el pleno del Consejo de la Judicatura entiendo que en los próximos 15 días se me hará la decisión de terminarlo o ver qué vamos a hacer con esa construcción pero Zamora tendrá en los próximos pocos años espero que en dos años estaremos ya con el edificio propio Para el informativo, fusión, reportó Miguel Ángel Gavanna